El congresista por UPP, Edgar Adarcon, afronta escenarios complicados en los fueros judicial y parlamentario. Y quizás eso pueda explicar sus denodados esfuerzos por erigirse en un adalid de la lucha contra la corrupción, puntualmente la que está relacionada al actual jefe de Estado. Esta semana fue protagonista de un lamentable accidente en Arequipa. Enhorabuena, la cosa no pasó a mayores. Se ha quedado sin frenos, porque aceptaba el freno y se iba hasta el fondo. Y lo único que atinó es a pegarse al cerro y trataría frenar. Y así fue, y por el impacto que se hemos radiado. Pero finalmente no me dio ningún daño personal. Sin embargo, fiel a su estilo, dejó entrever que el accidente pudo ser provocado. El amigo policía, que es bastante raro, es un carro del año 2017, que no debería tener esa falla, quedarse sin frenos. Entonces, no llevábamos peso para decirsele que te calentaron. No había, pues, digamos, razones para que suceda esta falla. ¿Un atentado contra el congresista Alarcón? Hoy no solo investiga los contratos de Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura, sino también los proyectos de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, obras por las que, según algunos colaboradores eficaces, el presidente Vizcarra habría recibido pagos ilícitos cuando era gobernador de esa región. Por si fuera poco, Alarcón es uno de los principales impulsores de una nueva vacancia presidencial. Ciertamente, como reza el dicho, los pecados de uno no hacen santo al otro, y el caso Alarcón grafica muy bien esta situación. En estos momentos, el parlamentario arequipeño afronta un rosario de denuncias en el fuero fiscal. Algunas de ellas ya en control de acusación en el Poder Judicial, fase previa al juicio oral. Eso sin contar las denuncias constitucionales en su contra, que se encuentran pendientes de ser vistas por la Comisión Permanente del Congreso, cuando el presidente de ese poder, Manuel Merino de Lama, tenga bien convocarla. Ese es un tema que tendría que preguntarle el presidente del Congreso. Lo que a mí me corresponde, lo que nosotros hemos trabajado siempre ha sido con un cronograma, un plan de trabajo y siempre de manera objetiva. Sin presiones, la subcomisión no blinda a nadie y tampoco es instrumento de venganza. Todas las investigaciones en las que se encuentra involucrado el congresista Alarcón datan de su paso por la Contraloría General de la República. Hagamos un apretado recuento de estas. En marzo del 2019, la fiscal Soyla Sueno, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, presentó acusación en contra de Edgar Alarcón por los delitos de colusión y peculado doloso. El caso, entre el 2010 y el 2011, cuando Alarcón era gerente general de este órgano, autorizó convenios de mutuo disenso con 65 trabajadores de la Contraloría, a quienes se habría pagado como liquidación hasta 12 sueldos, sin ningún tipo de sustento legal. Una de las beneficiadas, según el documento fiscal, habría sido Marcela Emilia Mejía Franco, entonces pareja sentimental de Alarcón, quien habría recibido más de 127.000 soles de liquidación. La fiscalía dice que entre los años 2010 y 2016, se firmaron 121 convenios de mutuo disenso sin base legal, y con el conocimiento de Alarcón, quien era un alto funcionario de esta institución, que se vio perjudicada económicamente por estas acciones. Pero le digo, esos 19, casi 20 años en control, en auditoría, me ha hecho que desarrolle el olfato y oler con mucha claridad la corrupción cuando viene al futuro. Además, Alarcón habría firmado su propia liquidación por más de 426.000 soles en junio del 2010, en su calidad de gerente general encargado y gerente de finanzas de la Contraloría, cuando su vínculo laboral no se había extinguido, ya que siguió en el cargo de gerente general hasta octubre de ese año. Para la fiscalía, su liquidación habría sido ilegal. Eso, entre otras cosas. La investigación data de este año. La otra acusación de la fiscal Sueno, que data de febrero de este año, gira en torno a los malos manejos de la caja chica de la Contraloría, que Alarcón habría efectuado cuando se desempeñó como gerente central de operaciones de esa entidad en el año 2012. Según la fiscalía, se compró desde alimentos y abarrotes hasta pasta de dientes, todo en beneficio personal. Ambos procesos se encuentran a la espera que el Poder Judicial cite a las partes para el control de acusación, previo al juicio oral. La fiscal ha pedido 17 años de cárcel para el hoy parlamentario. Y esas no son las investigaciones más graves. Tiene dos investigaciones más en fase preparatoria en el Ministerio Público. Una por peculado doloso y negociación incompatible, por haber visado más de 100 recibos por honorarios emitidos por proveedores fantasmas, autorizando un pago total superior a los 382 mil soles. La otra investigación está referida a un presunto desbalance patrimonial de 1 millón 278 mil soles y por depósitos bancarios desconocidos ascendentes a un millón y medio de soles más. Tiene también una investigación por lavado de activos. Esto fue consecuencia de la investigación y destape de este programa por la importación de más de 100 vehículos de altísima gama entre los años 2002 y 2015. Alarcón nunca ha podido dar una explicación coherente sobre cómo y con qué fondos logró tal proeza por puro placer coleccionista. En mayo del 2017, esto fue lo que dijo Cuarto Poder respecto a esta denuncia. No, te aseguro que este número de vehículos no es la real. Te lo aseguro, porque acá si yo sumo 37 más 24 más 22, estamos hablando de casi 90 vehículos. Más de 90 vehículos. Entonces, eso es imposible, te lo aseguro. Yo al año, si yo sumo el tema... Pero esto está... En todo caso que... El sustento de esto son las tarjetas de propiedad. Y así llegamos a las tres denuncias constitucionales presentadas por la Fiscal de la Nación al Congreso de la República. Dos de ellas ya han sido declaradas procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el acciopopulista Luis Roel Alba, nieto del recordado Javier Alba Orlandini. Y han sido puestas a disposición de la Comisión Permanente para su ratificación. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, tiene que convocar a la Permanente, pero aún no lo hace. Si la Comisión Permanente ratifica, le da a su comisión un plazo de investigación de 15 días. Y si éste establece que hay mérito para una acusación constitucional, se lleva a la Comisión Permanente. Y si éste también lo ratifica, se hace en la Permanente una comisión investigadora para llevar el caso al Pleno. Se trata de las denuncias por enriquecimiento ilícito y peculado doloso. La primera denuncia constitucional está referida a un presunto desbalance patrimonial registrado entre junio del 2016 y julio del 2017, periodo en el que se desempeñó como contralor. El desbalance patrimonial negativo asciende a 201.000 soles. La Fiscalía ha encontrado que en ese periodo de tiempo, Alarcón también tuvo ingresos bancarizados superiores a los 275.000 soles, cuyos orígenes no se conocen. Los hechos que se están en la sumilla de dicha denuncia era porque haber presuntamente comprado más de 90 vehículos de alta gama entre los años 2002 y 2015, mientras ejercía funciones de vicecontralor entre los años 2003 y 2015, y no haberlo consignado en su formación de elección jurídica de intereses de la Contraloría General de la República. La otra denuncia está referida a los malos manejos administrativos y financieros de la Contraloría como el pago a proveedores por servicios que nunca se prestaron y que habrían causado un perjuicio económico de 490.000 soles a la entidad. La tercera acusación, que aún se encuentra en la subcomisión que preside Roel, está vinculada al caso de los temerarios del crimen. Se le imputa a Alarcón haber recibido 30.000 soles en el 2016 por parte del entonces alcalde chiclayano David Cornejo Chinguey, para desbloquear las cuentas del municipio de esa ciudad, sancionadas por la Contraloría. En esta investigación figuran los ex congresistas Marvin Palma y Javier Velázquez Quezquén, quienes según uno de los implicados, Willy Serrato, habrían sido los intermediarios de la reunión entre Contralor y el alcalde chiclayano. Debo precisar que a la salida de la reunión, el alcalde Cornejo Chinguey, de su reunión con el Contralor y los congresistas, dijo que tenía que pagarles con obras lo que habían hecho para destrabar las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Además, que luego de esta reunión, señaló David Cornejo Chinguey que el dinero que tenía, se los había entregado al Contralor General de la República, Edgar Alarcón, que era aproximadamente 30.000 soles. Esta es una declaración fiscal de Willy Serrato, que data del 20 de diciembre del 2018. Desde el jueves, hemos buscado insistentemente la versión del congresista Alarcón, quien no ha contestado nuestros requerimientos. Sin embargo, hoy publicó este tuit en el que califica de curioso que hagamos un reportaje sobre sus asuntos judiciales y sostiene que es una estrategia de palacio de gobierno para distraer la atención del asunto de la admisión de la vacancia presidencial y de los casos ICSA y Obradinsa, que, sobra recordar, han sido ampliamente difundidos por este programa. En cuanto a la convocatoria de la Comisión Permanente, al cierre de esta nota, un vocero del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, dijo que esta sería convocada el 6 de noviembre para revisar estas denuncias constitucionales. Como se quiera, desde el Congreso se siguen emitiendo mensajes equívocos. Premura para atender la admisión de una nueva vacancia presidencial y demora para revisar los sustentados casos de uno de sus rostros más visibles en la actual coyuntura política.